El proceso de convocatoria y adjudicación de la obra se llevó a cabo entre los meses de junio y agosto del 2015, resultando seleccionada la oferta técnica y económica presentada por la compañía de dragado European Dragging Company, sucursal colombiana. La ejecución de esta campaña de dragado de mantenimiento demandará una inversión de 8.100.000 dólares aproximadamente, cifra que incluye además del dragado, la interventoría técnica administrativa y ambiental, uso de pilotos prácticos y monitoreos ambientales. Esta obra será financiada con recursos propios de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. Se estima que el volumen de sedimentos a remover será de 8.000 metros cúbicos aproximadamente, los cuales serán trasladados y depositados mar afuera a una distancia de 35 kilómetros de la zona del proyecto. Este sitio de vertimiento final se encuentra debidamente aprobado y autorizado por las autoridades ambientales y marítimas competentes, para lo cual se utilizará la draga de succión en marcha TSH de Filipov.